Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Y nos estamos aquí, mirad que amanecer tan bonito que hay por ahí al fondo Que bonito, ojalá todas las mañanas fueran así Porque estamos esperando a que llegue el autobús que nos lleve al colegio Así que aquí estamos esperando, mirad que bonito está todo A ver si son todas las mañanas así de bonitas Caminando por el caminito para venir Bueno chicos, hemos venido a una tienda de segunda mano por la tarde ahora Para ver cosas para amueblar nuestra casa Aquí en las tiendas de segunda mano de Finlandia hay cosas súper bonitas O sea, mirad esto, en esto no es un buen ejemplo Pero por ejemplo me he comprado una chaqueta Ahora os enseño A mirad también aquí en la parte esta tienen dulces y cosas Después os hago un haul de las cosas que nos hemos comprado para la nueva casa Mira, esta es la tienda de segunda mano Y ahora vamos a otra y después vamos a un super Ahora hemos venido a esta nueva tienda que abrió cuando abrió el mes pasado, ¿no? O algo así Hace poco Hace poco es una tienda nueva de decoraciones y muebles Y está aquí a lo del prisma Así que vamos a ver qué encontramos Un montón de jabones Uy, qué bueno De mango y de... Hola tía De esto, de... Ah, está Noah ahí hablando con su amiga De sandía A un super precio A un euro, sí Estamos cogiendo así cositas varias para el hogar Tienen cosas bastante interesantes Mira, estamos viendo aquí Algo para el salón Una alfombra gigante para el salón Tienen cosas aquí muy interesantes Mira mamá Ven Mira lo que hay Estas licuadoras pequeñas Ahora hemos venido a Prisma Estamos devolviendo aquí las botellas Y tienen... Ahora hemos venido a Minimani Que había ofertas bastante buenas Así que mirad Aquí hemos venido Mira un pequeño unboxing de las cosas que hemos comprado Estos vasos Y además esta calza Mete aquí el calzoncillo Enrolladito Sí o calcetines O se pone así O no se sabe Bueno Esto lo voy a usar yo Para almacenar cosas Si te cayó... El almacenaje Ahí Bueno Estos vasitos Luego por aquí tenemos Perchas Un montón de perchas Y luego también hemos comprado unas rosas A ver qué más Esta cesta también la hemos comprado Cortinas estaban para vuestro cuarto ¿No? Estos chalecos Que son importantes para Por la mañana cuando vayamos al autobús Pues para que no nos atropellen los coches No vas a comprar unas cosas que se va a hacer Una bufanda Unas lanas Cervezas El cosito este para hacer La lana Y más cosas de estas Esto es para la lavadora Y para la lavadora ¿Por ahí qué tenemos? Ah, comida Luna también se ha comprado Uñas postizas Pegamento de barra Y estas cortinas ¿Y esto qué es? Esto es un mantel o algo, ¿no? Esto es un mantel, ¿no? Vale, esto es un mantel Confirmamos Y por último Este papel de pared Para nuestro cuarto Pero yo solo lo voy a usar Por la parte de atrás Que es blanquito Y además de eso Yo me he comprado de segunda mano Esta chaqueta De H&M Está bastante bien, ¿eh? Y no más se ha comprado Esta lamparita Para su escritorio En su cuarto Buenos días, chicos Mirad, aquí estamos un día más Yendo a coger el bus Y esta vez nos hemos comprado esto Para ir marcado Porque Bueno Poco a poco Se está haciendo más de noche Y para el invierno Pues Es necesario Y hoy me he puesto estas botas Que me compré ayer Porque, bueno Hoy en la escuela Vamos a recoger Arándanos del pantano Así que para que no mojarme Pues me la he puesto Bueno, y aquí estamos en la parada Es fresquito hoy Estoy bien Aquí Mirad Estas botas Lo malo que tienen Es que tienen una telita Por dentro Y es que se me ha quitado Y ahora tengo toda la tela abajo Y tengo aquí un escalón Que me duele Es que me he puesto las botas rápido Porque yo iba tarde Nico, el autobús por la tarde Es grande y blanco Creo que sí Los autobuses de por la mañana Son como unos minibuses Y los de por la tarde Son más grandes Porque llevan a más gente Mirad chicos Ya estoy en casa Que acabo de llegar Y he mandado tiempo A merendar Bueno, a mirad Ya nos han instalado aquí El lavavajillas Que no teníamos Y hoy por la mañana He venido a Instalarlo Y bueno, pues eso Bueno chicos Me he venido al pantano este A recoger estos arándanos Que si os fijáis Pues hay un montón Por todo el pantano Y están súper buenos Saben como Están como ácidos Pero no sé Están muy buenos Y bueno Esta mañana En el cole También fui a recogerlos Que había un montón Así que ahora también Hemos venido A recogerlos otra vez Para tener en casa Hemos conseguido Tres tuppers Llenos de arándanos Mirad chicos Para cenar Vamos a tomar estas Tortitas de espinaca Que compramos el otro día En el mini mani En sala Fue esto música, ¿no? Ajá Ensalada de col Y mermelada De arándanos rojos Y alitas De pollo Chicos, mirad Hoy para desayunar Como ahora tengo clase de cocina Y vamos a comer bastante Pues me han preparado Nada más que un té verde Con leche de avena Y miel Y está buenísimo Ya mismo empezamos Con la temporada De té macha Té chai Bueno, aquí vamos Un día más A caminar Camino A la prada de autobús No, ya está allí Y bueno Aquí vamos Luna y yo Mirad chicos He ordenado un poco El cuarto He cambiado de sitio La cama La he puesto aquí Porque creo que es mejor Que pongamos ahí La cajonera Y no aquí Que creo Creo, si no me equivoco Que esta tarde La va a traer mi madre Una Que la La dos Amiga Entonces Vamos a ver Si nos cabe aquí Si es mejor Pues Es mejor Que nos quepa allí Pero si no Pues Aquí mismo Y Tengo Esta pizarra Que la voy a limpiar Porque está un poco sucia Y la quiero poner Aquí O aquí No sé Yo la quiero poner aquí Pero ya veremos Y hacer como Un calendario semanal Bueno Jueves Lloviendo Yendo a la parada De autobús La carretera Está súper sola Una viene por ahí Hace fresquito Y llevamos las botas De agua Bueno chicos Mirad Ya hemos vuelto del cole Mirad que solecito Que ha salido Por la mañana Está lloviendo muchísimo Y ahora mirad Que buen tiempo que hace Mirad chicos Que bonito Atardecer Que hay por ahí Al fondo Detrás de los árboles Ya bueno Ahora nosotros Vamos a poner aquí El papel de pared Que hemos comprado Compramos este El otro día Que fuimos de shopping Pero este le gustó A Luna Así que Vamos a poner Porque Por dentro O sea por la parte De atrás de esto Es blanco Y yo lo quería blanco Así que Lo vamos a poner Por aquí blanco Y Luna ahora Va a guardar Toda su ropa Que aún no ha guardado Y bueno Ella lo va a poner así Antes de poner el papel Ellos van a terminar De ir colocando Toda la ropa Y se van a poner Ellos primero El papel Así que Nosotros Nos vamos a ir a andar Y ya cuando volvamos Ya Habrán terminado Con el Suyo Podemos poner El nuestro Así que Vámonos A dar un paseito Mirad chicos Me he venido a andar Aquí hay Mirad que bonito Atardecer Que hay por ahí Al jardín Porque todo esto Se supone Que es nuestro jardín O sea No es el jardín O sea Es De la dueña De la casa Todo este terreno Pero que dice Que lo podemos usar Para lo que queramos Que no planteemos Ni nada Que lo dejemos Así como césped Pero que podemos Caminar por aquí Esquiar Y eso Vamos a hacer Básicamente de todo Mirad que bonito Está hoy el lago Ahí arriba está la casa Mirad que bonito está Quiero ir a andar Hasta ese puentecito Que hay por ahí atrás O sea ¿Lo veis? Hay un puentecito ahí Pues quiero ir hasta ahí Y ver que Que hay por ahí Pero que bonito Está el río Hoy había platitos Y también hemos visto Cisnes sobrevolar Así el río Está súper bonito Mirad como se ve La lluvia Que está cayendo Por ahí atrás Mirad aquí está El manzano Que mirad Tiene algunas manzanas Ay Vale Se ha caído esta manzana Pero bueno No la podemos comer Tiene algunos Bichitos Pero bueno Y mirad Por ahí arriba También tiene Dos manzanas Bueno tía Mira la noche Hizo grados negativos Y mirad Ahora todas las hojas Se han congelado Y crujen muchísimo Mirad Las hojas de los árboles También se han caído Porque ya llegó toño Y este mes Se supone que caen Las primeras nieves Así que mirad Tiene todos los árboles Sin hojas No sé cuántos grados ahora Pero hace fresquito Mirad Salve de vapor Me están poniendo muy fría Las manos Pero mañana No deberíamos de poner Algunos guantes O algo Mirad el amanecer Qué bonito Por primera vez Un amanecer bonito Bueno chicos Mirad para merendar Me he preparado Esta avena trasnochada Bueno la preparé Ayer En este tarro De mermelada Que se estaba gastando Ya así que Leche de avena Avena Y lo dejé En la nevera Toda la noche Y ahora pues Le he añadido arándanos Para que se vea Más bueno Y un poco de miel Para que esté más duro Mirad que de buen día Soleado que hace Por cierto Ayer vimos Unas auroras Increíbles Desde la ventana Que bueno He subido algunas historias Pero de todos modos Los pondré Por la pantalla Ahora Algunas fotitos Porque estuvieron bastante Estuvieron bastante chulas Bueno chicos Pues resulta Que yo ya había terminado De merendar y todo Y ahora de repente Las niñas Se han puesto a hacer Tortitas Y una ha venido Con antajo De tortitas Así que pues Las niñas Se han puesto a hacer Tortitas Y ahora pues Estamos aquí Que lo vamos a comer Habéis comprado chuches ¿No? Ay, pasa un poco Mirad chicos Para cenar Vamos a tomar Cena mexicana Y después vamos a ver Una peli Que miraré He puesto aquí Las velas Que queda súper bonito Pero vamos a Vamos a cerrar Uy Las persianas Cerramos aquí Que están hablando Por ahí de fondo Con la abuela Y están escuchando música ¿Vale? O sea Que no os escucharéis mucho Bueno chicos Buenos días Estamos a sábados Fin de semana Y me he puesto a hacer Una vela Porque me abastecian Y Os voy a enseñar El proceso De cómo hago yo Las velas Lo primero que hago Es Quitarle el olor A los tarritos antiguos Y eso lo hago Hirviendo Los 15 minutos ¿Vale? Les pongo ahí los vasitos Les quito Todas las impurezas Y después pues seguimos Mira chicos Ya tengo aquí Los tarritos Limpios Y ahora pues aquí A derretir la cera Y bueno Hay que dejarla Hasta que llegue A 65 grados Porque si no Se quema ¿Vale? Entonces lo calentamos Hasta que llegue A 65 grados Y mirad Lo voy a hacer De Un árbol Que no sé No sé cómo se llama Pero huele bien De eucalipto Vale Eucalipto Y vainilla Vamos a ver Cómo Cómo queda Aquí estoy esperando Que llegue Esto a 65 grados Mirad Ya se ha derritido Por completo Y ahora hay que esperar A que se enfríe un poco Para poder echarle esto Bueno pues ahora La estoy sujetando Aquí así Las cositas estas Y estoy limpiando La olla Herviendo agua Y ahora hay que esperar A que toda la acera Que había Suba Y se enfríe Y mirad Mientras que estaba Haciendo las velas Han forrado Los armarios Mirad que bien Que ha quedado esto Se ha quedado perfecto Bueno chicos Estábamos dando un paseo En bicicleta Y había unos renos Ahí Pero se nos hemos espantado Y se le escondió En el bosque Bueno Continuemos Bueno que hemos venido A dar un paseito Por aquí A conocer un poquito más De nuestro pueblo Y ahora vamos a cruzar Por aquí un puente Súper bonito Os lo voy a enseñar Mirad que bonito El sitio este Como se ve aquí El lago y todo Que chulo Esto ahora pasa Por aquí Por un puente Mirad que bonito Mirad que chulo Hace muchísimo Bien decidido por aquí Mirad por aquí vamos Y pensar que todo esto Todo esto Va a estar nevado Dentro de dos o tres semanas Este es uno de los últimos paseos En bicicleta del año Paseitos cortos ¿No? Porque los largos que daba yo Hasta finales de septiembre Hasta principios de septiembre Esos ya se acabaron Ahora paseitos cortitos Básicamente para que no nos empiece a llover Porque ya hace fresquito Y hay que ir con guantes Mirad chicos He dejado ellos ahí He cruzado el lago Con mis botas Y hemos llegado aquí Un espejo Vaya En esta islita De aquí tan pequeñita A ver que bonito Esto Mirad que chulo Pero ya nos subamos A casita que ya se está poniendo el sol Y se hace de noche Vámonos Sí Es que están quemando plantas Ahí Pero encontramos por aquí La casa enrujada Aquí hay un reno Bueno Un esqueleto de un reno Y aquí Mirad que bonita la puesta de sol ahora ahí Estamos haciendo una carrera Fora esta casa La golden hour del bosque Bueno La golden hour La hora de oro del bosque Se pone todo el bosque dorado Y esto suelo pasar en otoño O en primavera Cuando pues Hay puestas de sol En verano no hay puestas de sol Porque no El sol no se pone Y en invierno No hay puestas de sol Porque No hay sol Porque el sol no sale Ay Que pena Esto significa Solo una cosa Que dentro de unas semanas Ya no salte el sol Socorro Mirad chicos Hemos visto una película Y ahora vamos a cenar Restitos que quedan Fajitas y Sopa Buenos días Estamos a domingo Y mirad vamos a comer Hoy es un día un poco de limpieza Porque he limpiado un poco mi habitación Y he lavado las sábanas Y luego me puse a escuchar un podcast Pero mirad Ahora vamos a comer Macarrones al horno Con bechamel Salmón Y verduras Pues eso Mirad Hoy el día también está otra vez Soleado Mirad Que solecito Que entro por aquí Por la ventana Mirad Mirad chicos Alguien ahí enfrente Tiene la chimenea encendida Y mirad el humo que se ha quedado Se ha quedado así como una línea Mirad que hemos estado haciendo aquí en el jardincito Quitando esta planta Que bueno Que crece todos los años Así que en otoño hay que quitarla Para que crezca en primavera Y bueno Recogiendo las hojas de los árboles Mirad que vacío se ha quedado todo Que no hay casi ninguna hoja en el suelo Así que ahora puede crecer tranquilamente el césped El año que viene Porque este año ya Ya no que hace muchísimo frío Ay Qué frío hace Estoy grabando esto y me estoy congelando la mano Así que bueno Ya nos vamos a casita No sé si sabíais Pero esta casa Es de los años 40 O 60 No sé Chicos estamos aquí echando fotos de las auroras Qué bonitas Por Dios Es que mi móvil no las capta bien Pero que haya auroras Os las enseño por fotos Gracias por vernos Gracias por ver el video.